El proceso de vacunación se va, se da de diferente manera, sobre todo por las zonas. Por ejemplo, aquí hoy día nos encontramos en el distrito de 26 de octubre, que está en la ciudad de Piura, en la institución educativa nuestra, señora de Pilar, y quiero que vean la cola que hay ya a esta hora del día, porque la vacunación para los adultos mayores de 70 años que van a recibir su segunda dosis es larguísima. Estamos hablando más de una cuadra, pero ¿qué sucede, Danu, Patricia? Por ejemplo, en el distrito de La Unión, donde nos hemos ido, allá las personas mayores de 70 años no quieren vacunarse. La Direza había destinado cerca de 400 vacunas para estos adultos mayores y solamente llegaron un poco más de 130 adultos mayores. Cuando le hemos preguntado a la coordinadora de la vacunación, allá en este distrito, ¿por qué esta renuencia de estos pobladores? Ellos indican que no quieren vacunarse por diversas razones. Uno, porque hay un padrón desactualizado. Otras, por creencia. Y otras, porque piensan que la vacuna, lejos de poder prevenir que esta enfermedad sea grave, que ellos piensan que pueden llevarlos hasta la muerte. Y tú vas y le preguntas a cualquier ciudadano, y la mayoría de personas que son incluso menores de 65 años, indican que no confían en esta vacuna. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que han devuelto las dosis de estas vacunas acá a la Dirección Regional de Salud, porque obviamente la cadena de frío tiene que mantenerse, estas vacunas en una temperatura fría, mientras que acá en la ciudad de Piura, vemos estas colas con estos señores que están desde la madrugada. Incluso hemos salido al aire con ustedes en días donde las personas han hecho cola desde las cinco de la tarde. Esto es lo que pasa en la región de Piura. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud ha indicado que vamos en cuarto lugar a nivel nacional con 116.207 dosis aplicadas, 85.711 ya con las dos dosis y 30.496 con una sola dosis. Esta es entonces la situación de la región de Piura, que no es la misma. Hay incluso zonas en la Sierra de Piura, en donde se han demorado en llegar las vacunas. Los pobladores, sobre todo los adultos mayores, están exigiendo que lleguen más vacunas, mientras que en el Bajo Piura, en el Distrito de la Unión, el corazón del Bajo Piura, pues las dosis están regresando porque los adultos mayores no quieren vacunarse. Y estamos hablando de un distrito donde hay más del 50% de los casos confirmados. De 100 vacunas, casi el 50% están dando positivo. Y en una población en donde hay gran letalidad, sobre todo para esta población de adultos mayores. Se estimaba que hay un promedio de más de mil adultos mayores, de los cuales casi la mitad han fallecido durante esta pandemia. Estas personas del Distrito de 26 de octubre están desde muy temprano ya esperando que empiece ya la vacunación. Aquí hay dos modalidades, tanto peatonal como el vacunacar. Este es entonces el panorama que se vive en la región de Piura en cuanto a la vacunación.